Hola a todos, ¿qué tal? Nacho ya es aquí. Bueno, hace unas semanas estaba yo ahí tranquilamente en WhatsApp y recibí una noticia, que era que Mr. Anderson, Mr. Kennedy, para los que empezamos a verlo en 4, iba a aparecer en Ring of Honor y no iba a aparecer de cualquier manera, no, iba a luchar contra Marty Skrull, el villano, por el título de la televisión en un evento. Entonces yo dije, vale, quiero verlo, quiero verlo solamente por mera curiosidad. Ken Anderson en Ring of Honor se me hizo muy raro, porque, a ver, un poco hablar de Ken Anderson, que a mí me pareció, claro, cuando lo veíamos en 4, Mr. Kennedy, era graciosísimo, era buenísimo y era uno de los mayores proyectos que había tenido WWE y todos queríamos, hay que ganara el título mundial, pero claro, aparecen las lesiones. Y acabó yéndose y apareció en TNA. En TNA, o sea, a mí me flipaba, o sea, en TNA yo era escucharle una y otra vez. Yo, de hecho, pensaba que iba a ser una especie Steve Austin, ¿no? Porque tenemos un luchador que reconoce que Steve Austin es su influencia y entonces un tío que la can de despedir de una empresa y que llega a la otra con ganas de comerse el mundo insultando a la otra, digo, puede ser Steve Austin, puede ser la persona que lleve TNA a ese nivel. Y entonces es que le veía debutar y era, me veía en época de exámenes sus promos para manejo del micro. Digo, qué bueno es, Ains by Dry cuando venció a Ibis, el debut, pero claro, poco a poco empezó a darle la bajona. O sea, yo creo que Mr. Anderson acabó teniendo bajona. Fue justamente después de que le lesionara a Jeff Hardy, bajona. Y entonces todos sus combates eran malos. El problema es que en el ring nunca ha sido la gran cosa y en el micro tampoco. O sea, sí que lo ha sido, pero conforme iba pasando el tiempo aparecía gente que le superaban al micro. Pero que Bully Ray, Austin Aries, Bobby Roode, le superaban. Así que a ver, llega a Ring of Honor una empresa que está basada en el ring contra Marty. Y nada más empezar ya hemos visto que el combate iba a ser más en modo comedia porque se ha puesto ahí loco, porque no me ha bajado el micro, no me ha bajado el micro. Y entonces pues ha subido ahí la silla para que el anunciador le pudiera dar el micro por arriba. Y ha hecho el chiste que también hizo en su momento en TNAD de Mr. Anderson. Un chiste un poco tarde porque honestamente han pasado ya, ¿cuánto? Ya casi 10 años desde lo de Mr. Kennedy. Ya ha pasado mucho tiempo. Y bueno, pues lo ha cogido Marty, ha dicho que va a hacer ahí un... le va a plagiar el gimmick, ahí como todo esto que está pasando con los carteles, le va a plagiar el gimmick. Y entonces pues dice Mr. School y el combate no ha sido la gran cosa. O sea, Marty lo ha hecho bien, le ha trabajado mucho el brazo, los dedos han hecho los primeros momentos de rotura de dedos. Mr. Anderson ha intentado, pues eso, salvar la situación. O sea, el ring no ha sido la gran cosa, la verdad, pero creo que también no están enfocados a eso. Porque ahora mismo Anderson ya tiene 40 atacos, no creo que esté para darlo todo. Y bueno, en el fondo sí que ha sido entretenido. Hemos tenido momentos como, por ejemplo, cuando le ha pegado ahí con el cartel del público. Cuando parece que le hacía contra la valla el público y no le ha vuelto a meter al ring. Pero sin duda lo más divertido del final ha sido cuando ha cogido Marty una silla y ha hecho un Eddie Guerrero Plus al suelo y se ha tirado. Entonces, ¿qué pasa? Mr. Anderson ha hecho lo mismo, ha pegado y se ha tirado al suelo. Entonces, pues, ha sido de los momentos más impresionados que este Enrico pone en mucho tiempo. Porque el árbitro se ha levantado, ¿qué pasa? Aquí le empieza a animar a uno y el otro se va con el otro y el otro. Ha sido muy divertido este intercambio de pa, 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 pa. Y bueno, finalmente ha retenido Marty, que me parece normal. Bueno, es el título a Mr. Anderson. Después el postmatch, ha estado gracioso con Mr. Kennedy hablando sus cosas. De, bueno, bla, 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 bla. Ha estado bien, ha estado entretenido. No me parece la gran lucha. Pero sí que es cierto que es raro porque he visto entretenimiento en ring. Ahora hemos visto un combate que ha decidido tirar por parodia antes que por un wrestling serio. Mira, una vez al año hace año me ha parecido gracioso. Así que nada, este ha sido mi opinión sobre el Master School y contra Mr. Ken Anderson de Masters of the Craft. Vemos, ya sabéis, like, suscripción y compartir. Chao.